El gobierno en turno nos ha obligado a estar aquí en esta magnífica actividad porque no nos quieren pagar el aguinaldo, la cual tenemos derechos adquiridos. Y como tenemos derechos adquiridos, por tal razón, ahora exigimos, señores diputados, señores diputados de nuevas ideas, de todas las fracciones políticas que se conjuntan en la casa del pueblo, es ahora o nunca. Dicen sí o dicen no, pero si dicen no, están diciendo no a ustedes mismos también. Pero si ustedes nos dan los votos para que este decreto pase ahora, ahora le exigimos, traemos una documentación para los diputados que quieran venir a recibirla. Nosotros estamos para entregarla y así sucesivamente estamos aquí porque nos han obligado. Si nos hubieran pagado ya el aguinaldo, no hubiéramos venido a visitar esta casa del pueblo. Pero ahora pues nos obligaron a venir acá y exigimos que se nos pague el aguinaldo pronto. Y también, y también, y también, y también queremos que este aguinaldo, los diputados se honren, los diputados se honren en dejarlo ya plasmado en la ley, en la ley de nuestra ley de los beneficiarios para que ya no volvamos a andar en estas marchas. No es que no aguantemos, no es que no esperamos, porque para nosotros el vivir es ganancia y morir es ganancia también. ¡Que vivan los liceos de guerra! ¡Que vivan! Gracias a los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación que nos hombran con su presencia, porque si no fuera por ellos, la comunidad internacional no se diera cuenta de lo que acontece en El Salvador. Vean cómo tienen destrozado el centro capitalino de San Salvador. Como vinieron las mis, sacaron a todos los vendedores, y también nos solidizamos con todas esas personas que también han dejado su trabajo de ahí. Así es, camaradas, de que también apoyemos a toda la gente que es pisoteada, porque nosotros no vamos a permitir que nos sigan pisoteando. Sea el gobierno que sea, siempre estaremos diciendo, presente por nuestro aguinaldo, presente por nuestra patria. Nos defendimos la patria en los peores momentos de la guerra, y ahora no nos asustan con que digan que no nos dejan pasar. ¡No! ¿Por qué están acá? Estamos acá, señorita, estamos acá porque estamos exigiendo el aguinaldo que se nos debe. Ya tenemos 14 años que se nos paga el aguinaldo. A los liceos de guerra, a los liceos de guerra del 80 al 92, y por eso es que estamos acá, exigiendo que se pague hoy. Y ahora traemos un documento para entregárselo a los diputados, para que a través de ellos llegue el ministro de Hacienda, den un recomendado a la presidencia de la República. Sabemos que el presidente ahorita no está en funciones, pero es el presidente detrás del trono. Y si es el presidente detrás del trono, él es el que tiene la última palabra. ¿Será que no se da cuenta? Si no se da cuenta que hoy no nos han parado el aguinaldo, que se digne, que se digne ahora, que se unifique con nuestras familias como liceos de guerra, y que pague el aguinaldo hoy, es para hoy, era para ayer, no para mañana. ¿Y cuánto es el aguinaldo? El aguinaldo consta, el aguinaldo es del 50% que recibimos de pensión, cada uno de los beneficiarios. Y el beneficiario recibe, si recibe 100 dólares, le tocan 50 dólares de aguinaldo. Si recibe 300, le tocan 150. Porque el aguinaldo, el aguinaldo, o sea, las pensiones es de acuerdo al grado de discapacidad de que tenemos cada uno de los presentes como de los que no han venido. Muchos no han venido porque están presos, porque están en los hospitales, o porque no pueden caminar, porque tienen su deficiencia física y motora, que no los deja caminar. Pero aquí estamos nosotros para pedir también, para exigir, porque todos somos una familia. Es más, con la misma Policía Nacional Civil, somos una familia, porque la Policía Nacional Civil, los liceos de guerra, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, somos hermanos, porque el mismo acuerdo de paz parió estas instituciones. Si parió estas instituciones, somos hermanos. No tenemos por qué reprimirnos entre sí. Así es, camaradas, de que así es el tema de hoy, el tema de hoy es aguinaldo para los liceos de guerra. ¡Viva los liceos de guerra! A través de un recomendable que van a dar los diputados, al ministro de Hacienda, para que así el señor Ejecutivo pueda pagar el día de hoy. Y ahora no los vamos hasta que no les paguen. Tenemos que recibir ese aguinaldo. No son más, no son más de dos millones. Pongámosle que fueran tres millones en el aguinaldo de los liceos. Pero imagínense, han aprobado 286, 296 millones para repartirlo entre los pagos de los empleados, aguinaldo y bonificaciones. Y el aguinaldo de nosotros, quiere decir que si no nos paga, lo quieren utilizar para una campaña política. ¿Quién no se sabe? ¿Quién no se sabe? Así es, camaradas, de que exijamos el aguinaldo y por eso andamos aquí. Aquí nadie anda porque se le está pagando. Aquí todos estamos luchando por un derecho adquirido que se llama aguinaldo y que por 14 años lo hemos recibido. Y en ningún gobierno nadie puede decir que no tenemos derecho, porque para eso defendimos la patria. ¿Cuántos son los afectados? Los afectados somos 20.000, 20.000 beneficiarios, 20.000 pensionados que estamos alucinados en el Instituto de Veteranos. El Instituto de Veteranos no tiene ninguna culpa de no pagar, porque ellos solo cumplen órdenes. Ellos solo cumplen órdenes en las cuales para si a ellos les dicen a Dorito entre 10 minutos, páguenle ya a estos muchachos que andan ahí, estos jóvenes, porque somos jóvenes, que no nos puedan viejos, porque viejos son los caminos. Y nosotros podemos luchar y pelear por nuestros beneficios. ¡Viven los luchados de guerra! ¡Viva! ¡Viva!